¡Los Rueda! Hoy presentamos... ¡Pilas con la basura! ¡Mamá! ¡No puedes botar basura en la calle! ¡Ay, ya lo sé, mijo! Pero era solo un chicle. No tenía dónde botarlo. ¡Peor! ¿Sabes cuánto cuesta retirar un chicle de la acera? ¡Cuesta demasiado! Además, imagínate que me mandaran a mí a limpiar todo eso. ¡Qué asco! ¡Esta chicle está horrible! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Botar basura no es solo razón para que te multen. Es como ensuciar tu propia casa. ¡Es ilógico! ¡Y peligroso! ¡Los Rueda!